Sola en mi peso Ay, no te atormentes, tú me mataste psicológicamente Ay, no te atormentes, tú me mataste psicológicamente Y no me digas que no sientes nada, yo sé que por dentro te lo sientes Y al lado tuyo, niño, quiero una historia pa' siempre Ay, no te atormentes, tú me mataste psicológicamente Dicen nada que ver con nadie desde que tú llegaste a mi presente Y no me digas que no sientes nada, yo sé que por dentro tú lo sientes Y al lado tuyo, niño, quiero una historia pa' siempre Ay, con lo que tú hiciste me mataste Ay, con lo que tú me hiciste me gustó Ay, mira, niño, como te explico, como yo te explico esta cuestión Que tú solo eres mi vida y aunque no lo creas Eres todo lo que quiero pa' mi corazón Corazón, corazoncito, lo que te digo es serio Si estuviera aquí adentro, no te atormentes, tú me mataste psicológicamente Nada que ver con nadie desde que tú llegaste a mi presente Y no me digas que no sientes nada, yo sé que por dentro tú lo sientes Y al lado tuyo, niño, quiero una historia pa' siempre Ay, con lo que tú hiciste me gustó Ay, con lo que tú me hiciste me gustó Están diciendo que esto es fuego Están tirando con pistola y de agua Deja la locura, me lo creo y me pongo más mala que la guagua No hay posibilidad No tienen opciones Tírale fuego Que los bomberos están de vacaciones, vamos Vamos, baby Oye, que tú, 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 tú Nada que ver con nadie desde que tú llegaste a mi presente Y no me digas que no sientes nada, yo sé que por dentro tú lo sientes Y al lado tuyo, niño, quiero una historia pa' siempre Ay, con lo que tú hiciste me gustó Ay, con lo que tú hiciste me gustó Ay, con lo que tú hiciste me gustó Tú sabes cómo yo te tengo Como ratón al peso Porque esto dure lo que hago Porque estoy sola en mi peso Te lo dice la diosa Te lo dice el mago Pa' que tú veas cómo es eso Que yo estoy sola en mi esquina Que yo estoy sola en mi peso